¡Ajá! Vamos temple, sí, sí Salgo de mañana a tumbar la caña Salgo de mañana a tumbar la caña Lucero del Alba siempre me acompaña Lucero del Alba siempre me acompaña Machete en la mano, corazón de vino Machete en la mano, corazón de vino El río, mi hermano, zafra mi destino El río, mi hermano, zafra mi destino Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle con aromas de la caña Y esta noche en mi cabaña Y esta noche en mi cabaña Y esta noche en mi cabaña Voy a bailar coa, coa con mi mo Chera esta zaya con mi mo Chera esta zaya con mi mo Chera esta zaya señores Chera esta zaya con mi mo Chera esta zaya con mi mo Chera esta zaya con mi mo Azúcar de caña Toma Sombrero de paja Tomadera Jujito guarato Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar I Rontan los trapis Ah I